El exsecretario de Comunicación del Correísmo, Fernando Alvarado, fue condenado a cinco años de prisión como coautor del delito de peculado en el caso SECOM. El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional revocó una sentencia que en 2020 lo declaró inocente. Los jueces revisaron las pruebas presentadas por la Fiscalía y concluyeron que Alvarado conoció y permitió que un funcionario contratado por la SECOM, pagado por el Estado, trabaje para Carlos Bravo, un proveedor privado que durante el gobierno de Rafael Correa produjo videos en contra de la prensa y de opositores al régimen para reproducirlos en los enlaces sabatinos. Bravo era dueño de la productora Gota Azul, empresa que cobró al Estado por cada video. El tribunal también sentenció a cinco años de prisión a Patricio Pacheco, a la fecha subsecretario de medios quien autorizaba los informes para los pagos. Impuso una pena de un año y ocho meses de cárcel a Carlos Bravo como beneficiario del dinero ilegal y un año de prisión al ex subsecretario de comunicación Pablo Llanes porque aportó información del caso como cooperador eficaz. Los cuatro condenados deberán pagar al Estado una reparación de 225 mil dólares. Por el caso SECOM, Fernando Alvarado cumplía la medida de presentación periódica y le colocaron un grillete electrónico, pero se lo retiró en 2018 y se fue del país. Su último destino conocido fue Venezuela.